Juan D'Artés absuelto por la justicia de Brasil. ¿Cómo el juiz entendió considerarlo abisuelto, no inocente? Vamos a apelar de esta decisión. La versión de la víctima no fue coherente, es lo que sostiene el juicio. Claro. Está aprobado que me practicó sexo oral, está aprobado que hubo penetración con sus dedos. ¿Qué dice la sentencia esa que tenés allí? La legislación vigente aplicaba para quien mantenía relaciones carnales mediante violencia o grave amenaza con una pena de 3 a 8 años. Es que al momento de ocurrido el episodio no estaba legislado el abuso sexual en la otra variante que no sea el acceso carnal. Y explica que no hay prueba suficiente respecto del abuso sexual con el acceso carnal. El magistrado sostiene que la versión de la víctima no fue coherente en lo que respecta a la relación carnal, ya que durante más de 9 años no contó puntualmente la parte del acceso carnal. Yo era una niña de 16 años. ¿Qué le están pidiendo a las infancias? ¿La justicia qué le pide a las infancias? ¿Que se filmen cuando son abusadas? Tenía 16 años. Era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Ella golpeó la puerta de mi habitación para entrarme. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo, mira cómo me pones. Y no pasó nada. Absolutamente nada. Sí, ella se me disinuó. ¿Qué quiere decir eso? Se me acercó, me quiso dar un beso y yo le dije, no, no, pero ¿qué te pasa? Ella estaba de novia. D'Arte se ubica en tiempo y espacio. Él quiere decir que se negó, pero estaba con una menor de 16 años en una situación donde presuntamente se cometió un abuso sexual. ¿Vas a ir a Nicaragua? Por supuesto, yo nunca me aborré de ir a Nicaragua, ir a presentarme lo que tenga que presentarme. Si él no hubiera tenido la posibilidad de escaparse a Brasil porque nació en Brasil y Brasil no extradita a nacionales, y hubiera sido juzgado bajo los términos de la justicia argentina, sí, hubiera sido condenado, estaría condenado. Bien, absolvieron a Juan D'Artes, pero la justicia no dijo que es inocente. Quiero saludar a Raquel Hermida Leyenda, que está en el Zoom. La quiero saludar a Raquel, está también Fernando Burlando, se quedó Amalia Granata, este tema abre a diferentes opiniones. También abro las redes sociales, quiero leerte, arroba, desayuno, ok. Hola Raquel, muy buenos días. Muy buen día, Pamela, ¿cómo estás? Bueno, tengo varios puntos para preguntarte. Hoy está absuelto, la opinión dice, bueno, si la justicia lo determinó, esto deberá ser así, obviamente se va a apelar. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este fallo? Bueno, como bien lo explicaron ayer Telma y la abogada de Telma, realmente es una resolución judicial que por supuesto no está firme, que hay que apelarla y que claramente a veces cuando escuchamos o leemos palabras, tenemos que pensar que esa sentencia fue escrita en portugués y que claramente lo que estamos leyendo es una más... Se nos corta. Se nos corta. Por eso es que a veces habla de palabras como prevencia. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que las palabras no hay que tomarlas como tales, porque estamos hablando en otro idioma, queda claro que hay demasiada justificación como para recurrir al Tribunal Superior. El Tribunal Superior deberá expedirse analizando todas y cada uno de los hechos dichos vertidos por su señoría y analizará también nuevamente la prueba, así como lo hace en la República Argentina. A mí me parece que hay mucha oportunidad, es materia muy opinable. Gracias por ver el video.